Muy buenos días, esta quien te habla en esta cápsula es Jessica Campos. Quiero hablarte del brazo gitano de queso, pero en particular quiero aprovechar este producto para explicar cómo tú vas a interpretar lo que dice una etiqueta. Esto es bien interesante porque en este caso usted puede ver que tiene 210 calorías, este brazo gitano. Entonces, estas calorías están en razón de una porción de una sexta parte. ¿Cómo usted sabe qué es una sexta parte? Pues mire, sencillo, usted coge el brazo gitano y pone entonces en seis pedazos. Y cada pedazo entonces tiene qué cosa. Pues mire, tiene 210 calorías que realmente, si esto es un postre, se pasa de los límites de un plan nutricional. Entonces, esto es un excelente ejemplo para identificar las grasas. Porque aunque pensemos que 200 calorías no nos van a hacer mucha diferencia y podemos decir, ah, bueno, pero no importa porque yo voy a estar haciendo ejercicios y voy a quemar más calorías de las que como. A pesar de que eso puede ser cierto, de que usted se coma 200 calorías, pero queme en la tarde con sus ejercicios un número mayor, aquí tenemos un problema y es las grasas. En términos de las grasas, tiene un por ciento de grasa en total. Sin embargo, aquí tiene unas grasas que son las trans y las polosaturadas y monosaturadas. Es decir, aquí está una etiqueta engañosa porque le dice un gramo de grasa. Mira, un gramo de grasa regular no está mal, pero el problema es que tiene trans fat, saturated fat y estas dos últimas. Inclusive hay restaurantes que están prohibidos utilizar estos últimos tres renglones de grasa. Así que esto es un producto que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Quiero que entiendas que lo que ocurre en tu cuerpo cuando ingieres un producto como este. La grasa no sale de tu cuerpo. Por ejemplo, si este es tu caso, si has consumido muchos ingredientes o muchos productos que son así, ¿verdad?, artesanales, muchas veces utilizan ingredientes que provocan acumulación de grasa, ¿ok? Así que si este es tu caso, necesitamos establecer un plan de alimentación de desintoxicación para que tu cuerpo elimine esas grasas acumuladas. Si así bajamos el porciento de grasa, por consiguiente bajamos tu peso. Este es un producto que realmente no está recomendado en ningún plan nutricional, ni al más flaquito, ni al más gordito, ¿ok? Esto tiene que ver con salud. Este producto no tiene ningún tipo de valor nutricional. Y eso es lo más importante cuando hablamos de un programa de control de peso. Recuerda, estamos en un programa de Transformando Vidas en 90 días. Se trata de conocer lo que pasa en nuestro cuerpo. Tengo también la oportunidad de presentarte Shakeology Tropical. Es un producto vegano, libre de grasa. Es un producto donde puedes satisfacer tu paladar en cuanto a lo dulce, ¿ok? Sabe riquísimo. Es un batido de frutas y te recomiendo que me contactes para que lo puedas probar, ¿ok? Shakeology Tropical sabe riquísimo. ¡Hablamos! ¡Hablamos!